Creo que... Otra vez... ¿Ese fue el momento cuando estás desvía? Ese fue el momento donde dejaremos vivir Porque si Porque Dios lo dijo Nooo ¿Acceder a los controles de seguridad? Escape, espérate, Escape Asylum Si, tengo que salir Tengo que salir No, el vidrio, cuidado con el vidrio Espérate, 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 mira Mira, 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 mira el suelo Ya, vidrio Fíjate la estelita de sangre Que va para allá Sigue ese camino Porque siempre seguimos el camino Porque siempre donde hay peligro significa que hay que ir para allá Si vos, reglas de juego No, aquí está cerrado No me digas Te rompieron las reglas del juego Vale Ahí para allá entonces La menor y de ahí Sigue el pasillo Si Pero no lo gastes todo el rato, ¿por qué? Pero loco Recuerda Amnesia Recuerda Amnesia Recuerda Recién Evil Ah, ahí está, ahí está Hola Hola No pasa nada No hay que ver nada Olio Olio Tengo miedo Digo, mono Mono tonto Oh! Oh! Batería Olio Agachado, agachado Yes Uy, qué malo el sistema de tomar y quédelos No, que yo le puse el 1 ¡Ah! ¿Qué 1? Pues que eso es guacho No, que ya no hay nada de ver Ya sabés, sabés la puerta Ah, ya sabés Uy, el culo Ah, ya sabés Para allá que hay Para allá ¿Para allá? Sí Hay un pasillo No, prende la... ¿Pero prende? Ah, claro No, pero no Pero... Pero por un momento De la cámara Apaga 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 ¿Pero por qué no se ve nada? ¿Para qué quieres que la apagues si no se ve nada? Pero... Entra a la puerta... No Entra No, no entras No, seguro Uy, qué puto es guán Uy, el baño, yo no sé Ya No hay nada, cabrón ¡Al fin de yo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me da risa, culo No me da risa, culo En este momento Ya 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 No me da risa No me da risa ¿Por qué lo... te hizo palito? ¡Ah! ¡Revis ahí, vu! ¡Oh, hola loquito! ¡Recuerda, recién ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Recuerda, recién ahí! ¡Sí! ¿Ves la cuestión asunto? ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Túbalas! ¡Potera buena! ¡Murkoff! ¡Ah, mi ensayo no! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Tú metes! ¡Ehhh! ¡No, mandame! ¡No, mandame! ¡No, mandame! ¡No, mandame! ¡No, mandame! En alguna parte ¡Vamos a mandar el informe! ¡Vamos a mandar el informe! ¡Jajaja! Y que para que en la última parte diga ¡Aventamente! Y en la siguiente hora ¡Jajaja! ¡Jajaja! Para que no sean como estos... Estos individuos fantasmas... Espérate, 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 espérate ¡Ah, no! ¡Pero acércate, acércate, acércate! ¡Ah, ese compañero! ¡Revisa recordar! O sea... ¡Revisa recordar! ¡Recuerda! ¡Recuerda revisar! ¡Hermano! Recuerda, este... Llave... 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 Siempre pasa eso, hermano ¡Wooch! ¡Tu madre! ¡Nos vamos a cubrir esos toros! ¡Nooo! ¡Ya! Espérate, espérate, espérate ¿Cómo uno se puede asomar? ¡Loco! La cosa es aquí, este... ¡Ahí está, pú! ¡Pú, púe! ¡Pú, púe! ¡Púe! ¿Por qué? ¡Hace lo mismo que putulo! ¡Mira! ¿Por qué le cuesta hacer eso? ¡Ya, púe! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hagamos una cosa! ¡Hagamos una cosa! ¡Vamos a ponernos en el caso de que cualquier vez que pasamos una puerta nos pasa bien bueno Así que... Tranquilos, pero con el corazón tranquilo Si, no, pero... Se da la vuelta y corrí y corrí en círculo ¡Oh! No, no, aquí no va a salir nada Supongo Espérate, espérate, revisa, revisa Revisa para allá y el lado oscuro ¡No cerré la puerta! ¡No cerré la puerta, por favor! Es que este hueá está sutil para cerrar la puerta como vos cuando le escondes tu pelo No soy yo mismo Es que hueá es que hueá es súper sutil Hola, mi amor ¡Huera! 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 Ya quiero grabó Deja que grabar. Voy, loco yo grabo lo que yo quiero Oh! ¿Porque me dice que tengo que hacerlo así? No, aquí hay algo, hermano Cuidado, cuidado Criado, 컨forme Pruido de momento Esto es complicado Oh, todo es así Raro Pero mueve el mouse Si tengo que 무 Ah, no Ah, no ¿Salí him? ¡Huera! ¡Otra vez! ¡Salí him! ¿Una vez más? Disculpe señor pero yo no quiero ir pecera Avanza, avanza, avanza Uy, la salida Si esta en silla, es por algo Porque se va a levantar y nos va a matar Creo que... Uy, conche, tomaremos el brazo Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, en la nuca Con la cámara Ese es el problema, yo le podría pegar una patada en la nuca Disculpe, está usted bien No, 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 pero... No, mira, evidentemente no está bien A luz una, a luz una ¿Qué onda el loco? Evidentemente no está bien, ya vamos Ya te estoy poniendo asustadizo Ya, vamos Venga, 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 venga Se checa ¿Seguro que está bien, señor? Si, si, justo al lado de acá Si veo realmente... Escucha tu madre ¿Vamos a hablar? Disculpe... Pégale Ami ¿Qué pasa? Oh, música pulida ¿Qué hueá le pasa? Loco, está terrible de verlo ¿Por qué chucha tú? Permiso de música pulida ¡Qué hueá! ¿Qué sucede gente? ¡Ojojojo! ¡La portilla, levanto! ¡Mamón, hagas contacto visual y pásalo por ahí! ¡Vamos! ¡Buenos días caballos! ¡Buenos días caballos! ¡Buenos días caballos! ¡Está caminando! ¡Tengo otra vez! ¡Ven a meterlas! ¡Oh, la voy a venir! ¡Ah, no, co! Ese locito se cae ahí, pobrecito. WTF? Ah, esos locos son del asilo? Nada. Eso debe de ser. No, pero es que... No, no. Lo que me refiero. Lo que me refiero. No, no, no. No, no, no. Que gana de poder ponerle la cara de... Es que lo que me refiero es que el líder es el que apareció en la cinemática. También era el seguidor del asilo. Fue un juego que llevó... Achíguate, achíguate. Yo pensé que son los seguidores de la religión hueona del juego. Hola. Eso me refiero. Hola. Oh, bueno, ahí hay un hueón muerto. Sí, po. Por la chucha. No, ahí donde tomé la hueá. Sí, po. Sí, po. Tiene algo en el pecho. Tiene algo brillando. Ah, la hueá de seguridad. Ay. ¿Y por qué? Hola. 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 Dije colegio. Te pasa. Se asusta cuánto usted morí muy cerca de los cadáveres. Pausa. Pausa de nuevo. Ah, por lo menos tenía más... 6. ¿Pero? Ahí tú te encargas de ponerle pausa en un YouTube. Pero si uno puede ponerle pausa a un... Uno... ¿Sabes qué? Tengo que volver. ¿Cuándo tenés que...? Sí, po. Tienes que volver. Tienes que... Alexis, prueba en el exit primero. ¿What? ¿En el exit? No, pues tengo que... A mano derecha hay un exit. Y después ver... Pero si está diciendo que está cerrado, po. Que no puede ser tan fácil. No puedo hacer nada. Ahora lo intento. Era para ver si se podía abrir en el exit. Si hacemos que quiero pasar por los caballeros de nuevo. Ya, aquí voy parate. No corras. No abres el botón correr ni por casualidad. No, menos que tenga que correr nuevamente. No, te di la vuelta tan larga porque te está ahí arrinconando tu mismo. Ah... Permiso, hermano. Hola. Hola. Cierra. Hola, hola. Cuida. Cuidao. No, pero cierra. No puedo. No, deja ahí... Ahí... detenganlos. ¡Ah! 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 Lo que se quedaba en prisión, Petron, deja las sympt profetas. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Ellos son... ...del asilo! Pero... Esperate, eran los pasos tuyos O era un paso? Pero no, 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 no... Pero ¿qué? Que asumimos el tiro que hay una religión hueona. porque el loco dijo God y todas las weas, religión buena si, al tiro snap ya, ahora, ¿dónde está la wea de seguridad que tenemos que accesar? prueba ahí, prueba ahí bueno, si ya fuiste para allá, así que... si, hay un guardia, pues ahí hay un guardia, prueba ahí pero el guardia está en el guardia disculpe señor, pero ¿dónde puedo encontrar? normalmente los guardias... en la sala de seguridad en el computador que está rendido, ¿no? seguramente claro, sí oh se podía meter en los computadores todo este rato, así que ahora... no, no... no está en tombre no, no está en tombre debe estar cerrado esperate, revisa la puerta de ella voy a pasar por abajo no, yo pensé que voy a pasar por abajo espérate, espérate, hay un letrero, letrero ahí, al fondo, al fondo, ahí, ahí oh, sí oh, pero hay mal mujeres para él aprieta el Q, mantén apretado el Q mientras corres a ver si te persiguen corre oh, qué buena oh, qué buena oh eso en Battlefield está ahí pero debería dejar el botón de correr en la tapa entonces no te esté bueno pero si correr siempre haces ya, el cuarto de seguridad está para allá el cuarto de seguridad está para allá 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 pasillo largo ya todos sabemos quién pasa con los pasillos largos que me duele el puto ay, hay, hay, hay el reglo universal yo lo siento yo lo siento espérale shhh ¿qué? ah no, eres tú no, lo sé yo mírate, mira de los pies ah, puta y gira mira y gira mira de los pies y gira no, si es agua por eso es que el Q se da vuelta así oh, ahí viene, ay no escóndate, escóndate ah, ah por qué mierda estaba ahí en un lugar perfectamente dominado y no te vio ah, el loco quería salir a la izquierda a la izquierda es un loco de los psicópatas es un psicópata a la izquierda no, a la derecha a la derecha loco no el baño el baño me dice que debo ir ahí porque seguramente hay baterías aquí no no, en la sangre siempre hay que decir el oro, el oro, el oro siempre donde hay un muerto revisan el hoyito por el... hola testigo testigo ah, ah, ok yo también soy testigo no me gusta esto lo que sé es que no me está gustando sentarme porque de primera me doy el culo hola oh, una manita no, gracias oh, por qué se abre igual es raro el sistema de... anda, anda al frente anda al frente loco, al frente está cerrado ah, no, no está cerrado no, está cerrado no, está cerrado anda al frente pucha tu madre asoma, asoma ahí está la buena no, es que lo hice con el cubo 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 si quieren háganlo ustedes porque ya me está empezando a dar miedo me duele el podo ah, ambas al mismo tiempo después turnamos ya dale para que alguien le duele el podo si 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 quiero entrar caleta no 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 espérate, vuelve huele podrido oh, loco baterías hermano no tus lentes están buenos hueón de hecho la luz ahí me molesta el led ah la cámara están hueblas cuérdate si me matan mientras no edita eso por favor no 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 hermano es que no veo nada o sea, veo huevo en la puerta se cerró ¿por qué se cerró? huevo en la puerta se cerró no salga ahí huevo y por qué de ahí me quedo aquí para siempre no, quédate ahí para siempre chau chau, eso ha sido todo por el capítulo de la B muchas gracias por ver hay que levantarte de los cadáveres quizás yo la cerré porque soy espado no claro tú la cerrá obviamente permiso 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 espérate, el que estaba en el fondo ¿quién era? era un psicópata era uno de los locos de acá pero, pero, pero era el mismo que nos tiró por la ventana no, no creo no, él era más guardito este se veía más macizo y como sabés que los gráficos de la gente nos engañaron y era mas macizo yo no distinguí nada yo lo niego que es distinguir que me asustó oh, puerto de... camaritas imagínate que vamos a ver algo bonito ahí si, ahí debe ser ahí debe ser ahí es que sí dice security lo que ya para adentro para adentro para adentro puta la huella y pero no hagan ruido ya cierra la letra tuya cierra la letra tuya cierra la letra tuya pero trata de cerrarla lenta suuuu chito ayy vale ya ¿sabes qué? cierra la tuya uno eh aprieta uno si sube raro el sistema fuck eh si sube raro el sistema es que creo que no si porque me tengo el botón apretado para cerrarlo tengo que presionar el botón loco esa ventana no me gusta ellos mienten espérate examina primero el cuarto ellos mienten hay un cadáver hay un cadáver hola hermano nada espérate examina primero examina primero que revisa los casilleros ¿se pueden abrir? vamos a ver ah ¿por qué da la opción de esconderse? no sé pero no me gusta ¿por qué da la opción de esconderse? loco no sé pero no me gusta ya te lo dije ahm es que yo acá choqué todos los ya hubo el teclado no todos los casilleros deben estar programados en todo caso nada nada boli no se va a ver hermano no se va a ver ah 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 bueno te quedé mirando para el lado ah como le hago espérate ¿qué te pasa ahí? ah ah ¿qué? ¿qué? anda esconderte anda esconderte anda esconderte anda esconderte esconderte rápido rápido no respires no respires aguanta la respiración no morimos perdimos 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 oh huevón maestima ese huevo no 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 quiero ser una perro de hecho no quiero ser una perro otra si ぉ muerdo siento que va a ser así claro va a teletransportarse ese huevo tendría que estar escuchando el casillero porque yo era mi si fuera yo yo estaría tentando al ejército de hecho no estaría respirando así estaría respirando con asma que sería lo peor Espera, espera cinco minutos, porque apuesto que como él está esperando ahí, está esperando la vuelta, la vuelta. Si se queda, escucha la cadena.